Bueno, nos vamos a YouTube A ver, a ver ¡Tum, tum, tum! ¡Oh, my God! ¡Yes! ¡Yes! ¡Wow! ¡Oh, my God! ¡Oh, oh! ¡Oh, sí! ¡Llegamos a cien! ¡Lle, le, le! ¡Yupi! Tengo que hacer algo Hola, chicos de YouTube Lo que acaban de ver era una sorpresita Y es de que ¡Llegamos a cien suscriptores! ¡Woohoo! Así que haré un video especial Donde haré Un video que se llama A ver, voy a hacer una pausa Este video será Todos los mejores momentos de Este... Juan Gamer 4, 5, 6 Desde tu primer video Su primer video Hasta... bueno Desde el video mis robots Hasta acá Bueno, comencemos Yo, aquí Aquí soy Juan Gamer 4, 5, 6 Y ahí que voy a comprarme Mi... Tengo... Voy a tener mi... Como ven, ahí que tengo Se me va a pagar Pero el banco tiempo Cambiará ¡Ay, Dios mío! Ahí que doy un corte Y ahí que vamos a ver Cómo queda Como ven, ya me compré El cuerpo Super Hero ¿Ya vieron? Vamos a hacer una villarraxión De... Megatail A ver, vamos a ver Me... Ya vino la negra Acerquemos una pausa Ah... Ah... Por Dios Megatail Vamos a ver Episodio 1 ¿Qué es eso? Es que lo vio... Es que lo vio mi prima Así que yo lo quiero ver Completo Vamos a ver ¿Qué es eso? 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 Ah... ¿Qué es eso? $ ¿Qué es eso? ¿Ya no tienes el de gochila? Ya no, es que se me saca El Free Fire me saca también ¿O te sirve? No A veces ahorita, a veces sí Mira, y ellos están ¿Qué vale? Tengo cara de menso Un nerd Yo soy un nerd Bien Tengo una cadena de rico rico Es que mis inventos son muy multimillonarios Y mira Azo Hola, ven a la Bueno, ahora sí No se vieron aquí Ahora sí Toda Aquí Exacto Colucido Fotos Ya traigo Es como se está plateado con la gargosa Pero si no Elaka Voy a escogerme a... Aquí JuanGamer456 Pues hoy venimos desde los personajes de un arcade Y pues comencemos Venga, ya el chan Aquí lo ponemos con va Y luego sacamos aquí Y luego pongo Y luego pongo Maseca el menino Como Y luego Ustedes ay que tal huanquei youtube y huanquei mascocho 5 6 y hoy estamos en un nuevo video que es roblo bueno hoy vamos a jugar a tommy para que les enseñe mi nueva mascota ahi en serio ven hay que dar un corco y volvemos ay dios y bueno chicos aqui ya estamos de nuevo y entramos al juego que yo ya hay que les voy a enseñar mi nueva mascota bueno mi mascota es mucho yo antes tenia un grapon montable pero aica lo que abri todo el grapon y el mismo grapon vamos a ver bueno le voy a bajar y vuelvo y el que estoy diciendo si es el loro tengo al loro se llama poli esperen ese es que aviso mañana no hay mañana no hay mañana no hay Cacrusher Aquí estamos en un video Y pues esto Si no ponen mi ocultima Esto sería lo que va a pasar 3 1 Ahora tengo que ser 3 2 1 Ahora tengo que ser 3 2 3 2 2 2 3 2 3 4 4 4 5 5 6 Y aquí le vengo a traer El rap que los anima Cronin No olviden apoyar a los creadores Originales que es E00chan Y MISKER MISKER No se creen 1 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 10 10 9 10 12 14 15 15 15 16 16 15 16 16 17 18 18 18 19 20 20 20 Les voy a enseñar mi casa, que según es la pizzería, vamos a una pausa, acá me aparece, ahí suena la musiquita, y miren, bueno aquí les voy a enseñar. Les voy a enseñar mi casa, acá me aparece, ahí suena la musiquita, y miren, bueno aquí les voy a enseñar. C'est bueno. Tá JavaScript. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay! 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 Adiós!